Buenas noches, comenzamos con un entrenador visitante que realizará una valoración del empate, pero responde a vuestras preguntas, como quieras. Bueno, yo creo que un gran partido. Lógicamente el equipo que ha ganado está mucho más contento, el equipo que ha perdido pues no, pero yo creo que los dos equipos han hecho un muy buen partido, jugando con muchísima valentía, con momentos menos buenos los dos equipos, pero bueno, recuperándose siempre de los malos momentos y bueno, un muy buen partido. Nosotros hemos jugado, hablando de mi equipo, pues un buen partido, hemos hecho lo que queríamos hacer, con errores, pero con más cosas bien hechas que mal hechas y tal vez la sensación que tengo es que los que no han estado a la altura han sido los árbitros. Los árbitros no han estado a la altura del enorme partido que se ha jugado hoy aquí por parte de los dos equipos. Entonces, pues bueno, ellos han tirado 46 tiros libres, nosotros 28, cuando ganábamos de dos para acabar el partido, ha habido una falta de ataque clarísima, clarísima, pero que el árbitro ha dicho, oye, espera, que aquí me van a decir de todo y le ha entrado, no sé qué le ha entrado y ha pitado falta del defensor y con esos dos tiros libres nos han empatado. Y bueno, pues siento ahora mismo que nos han perjudicado, nos han perjudicado, pero repito, repito lo que he dicho al principio, gran partido por parte de los dos equipos. ¿Preguntas para Pedro Martínez? Sí, Pedro, precisamente de esa jugada me ha parecido que pedías challenge para poder revisar la jugada, no sé, y me ha parecido que te decían que no por los gestos. ¿Ha sido así? ¿Eso funciona así? Sí, funciona así. Sí, sí, no sé, pues, o sea, es un error arbitral que no, bueno, venga, que no, es que es público, ¿sabes? O sea, es que ahora no te puedo, no estoy en el momento para explicarte cuáles son las normas del insta-replay, pero el problema es que han pitado falta del defensor cuando era claramente una falta de ataque y era al partido. ¿Más preguntas? Pedro, hablabas de que el equipo ha mejorado, de que ha hecho un buen partido, me gustaría valorar las nuevas incorporaciones o las últimas incorporaciones con un general que le ha dado mucho valor al partido. ¿Cómo lo valoras tú? Muy bien, valoró muy bien, lástima que hayamos perdido, pero es que ahora mismo estamos hablando del partido, ¿no? Ya sabes que no me gusta hablar de individualidades, ¿no? Que hemos hecho un muy buen partido y todo el mundo que ha jugado, pues, ha aportado. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Bueno, yo también quería saber, anímicamente entiendo que el conjunto no está bien, pero ¿tú crees que el partido de hoy puede implicar un punto de inflexión? Porque sea el equipo más completo y más contundente. Es que no lo sé, si me das unas preguntas, yo no soy adivino, yo ya he dicho que he felicitado a los jugadores, lo he dicho que hemos jugado bien, estamos jodidos porque hemos perdido, porque lo que queríamos era ganar y ya está, y el domingo hay otro partido. Y hay que jugarlo independientemente de lo que ha pasado en este, ¿no? Si hubiéramos ganado, pues estaríamos más animados, pero ya está, un partido nuevo y ya está. ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias.